Nuestra historia de amor podría ser digna de un guión de novela. ¿En qué año sí haces esto telemúsica? ¡Ah, su madre! Luego pasó a hacer novelas, entonces se convirtió en una superactriz. Yo todo el mundo la admiraba y yo también. Iba con la mancha de mi barrio a la casa de Aso, que era donde filmaba en las novelas, para ver, entrar y salir a los actores. Eso dice, ¿no? El tema es como ella tiene memoria frágil, no recuerda, que le pedí un autógrafo. ¡Ay, Anelita! ¿Tú crees que me pasó un autógrafo? Volteó ahí a su cámara lenta, el pelo. Un aroma de vainilla, se deslizaba en un ambiente y me firmó. Para, ¿cómo te llamas? Ni siquiera puso mi nombre. Para, abajo con cariño, Yanera. Mentira, ¿qué puse tu nombre? Y me lo dio y se metió. Dije, wow, tuve el primer acercamiento. Pasan varios años y entro a trabajar al área de producción. Entonces llegó la fiesta de fin de rodaje, ¿no es cierto? Los actores por un lado, los productoros por otro lado, los técnicos por un lado. La vi a lo lejos, sentadita, sola, en una mesa. Dije, acá voy, es mi momento. Y me acerqué y le dije para bailar. Y bailó conmigo. Dos canciones. Pero soy una persona bien chévere. ¿Te acuerdas? Bien chévere. ¿Te acuerdas? Cuando te saqué a bailar, te dije, ¿quieres bailar? Perdón, me miraste. Pasó el tiempo y coincidencias en la vida llegamos a trabajar juntos. Oye, ¿de hecho que te acuerdas cuando te saqué a bailar? Ah, ¿tú estabas trabajando ahí? Ah, no, no, mira, no me acuerdo. Y tú una vez me firmaste un autógrafo, mira. Ay, no, tampoco me acuerdo. Mentira, no tenía el papel del autógrafo. Sí, no tenía, sí, no tenía. Estaba poniéndole los impuestos a la historia. O sea, nuestra relación se basa en mis recuerdos, que ella no se acuerda, y en los que recuerda. Mentira, porque eso fue hace un montón de tiempo y después nos volvemos a encontrar. Qué romántico. Y así es nuestra historia de amor hasta el día de hoy. Eso es lo importante. Y ahí estamos. Acá estamos. Vamos, besitos. Un sonazo.